Y al primer pecheo, hacia el jardín derecho, responde Wilson Ramos, otosaca sin problemas, va a venir la primera rayita para los bravos de Margarita, una carrera por cero Sardi. Encendido es poco, Wilson Ramos, de verdad, qué manera de batear en las últimas semanas, qué manera de montarse la ofensiva al hombro de bravos de Margarita y una vez más, como lo hizo ayer en ese juego ante Caribes, abre el marcador con este imparable a la derecha. Yo creo que Wilson Ramos, dentro de toda la estructura de bravos de Margarita, para mí es un episodio de 1-1, que va a pasar de hit, agarraron movido a Sardiñas, va a llegar a la inicial, responde otra vez Wilson, de 2-2 en el juego de pelota. Bueno, y lo que vale ese doble play, porque si no ya estaríamos hablando de una quinta carrera. Para... De 3-2 Ramos con par de producidas, los venezolanos. La Guaira ahora le gana a Aragua 3-2, con elevado de sacrificio de Leonardo Regginato. Toma la ventaja, tiburones en Maracay. Y Caracas ahora gana 4-0 ante Águilas del Zulia. Sencillo de Aldrem Corredor, produjo la cuarta de los Leones. Ahí está Wilson Ramos, que llega con la garantía de ser el batedor de Leaning, como la garantía que ofrece Daka en todos sus productos. Daka, sé feliz. Luché cerca ahí, no lo cantó el principal. Adentro. Sí, alto y adentro. Y la cuenta llega al límite 3-2. Cuenta llena, como cuando recibes tus remesas en Vanesco. Conoce más. En Vanesco.com Salieron los corredores. En cuenta de 3-2. Y dos outs. Continúa la cuenta en el límite. Es el séptimo en su parte de arriba. Gana Bravos 3 carreras por 2. Gana Bravos, Batel. Aguantó el swing, pide el consumo. De Bravos, Efraín, Balmori, amigos de IBC. En las últimas. Aquí va este batazo. Entre dos, viene la primera carrera para los Bravos de Margarita. En el genven del grupo Leti, el de la cajita naranja. Profundo el batazo por la derecha. Atrás, atrás, la pelota de aire a la pared. Va por la tercera el corredor. Y es otro largo batazo de Wilson Ramos. Qué buena temporada. Wilson Ramos a sus 36 años. Con todas las lesiones que ha pasado. Muy productivo para el equipo margariteño. Y hoy de 2-2. Doblete productor de dos carreras en el primer inning. Y ahora este largo sencillo que pone corredores en tercera y primera sin out. Pero también hacia el Rayfield por parte de un derecho. Margarita llegue con todo como Valcro la multitienda. Aquí lo encontrarás. Síguenos en arroba tiendas Valcro. Al primer picheo largo, tremendo, profundo. Por la izquierda, la bola se va, se va, se va. Clase de tabla la de Wilson Ramos. Y la bola. Lo vimos más. El tercero en la temporada para Ramos. Pero esta le dio con todo, con rabia. Todo el poder de Wilson Ramos. Lo descargó, trae tres más. Y Margarita está ganando 16 carreras por cero. Un on-roll multipolar, la malta oficial del béisbol venezolano. Desde que salió del madero de Wilson Ramos, sabía que estaba fuera del parque. Y bueno, por allá la están buscando, en el jardín izquierdo. En plan legal, lo sé que sepa' de Wilson Ramos. Y va a estar buscando, en el jardín izquierdo. ¡Como sepa' de rosa.